Hola mis amores, bienvenidos al canal de La Tía Gaby. Hoy venimos con un episodio especial. Generalmente vos sabés que este canal lo hacemos juntos, es un canal que haces con tu tía, donde a vos la tía habla de las cosas que sus sobrinos les piden. Uno de los temas que mis sobrinas, casi todas 90% femeninas, más me piden y uno de los temas que más hablo sin que vos sepas, es de dramas, de dramas coreanos o de dramas chinos, de los famosos o mal pronunciados doramas. Y hoy vamos a hacer un especial de esto, ¿por qué? Porque creo que merece grabarlo y que esté ahí para que no se me pregunte de vuelta. Así que, prepárate. Hoy es el antecesor del próximo video que voy a hacer de anime. Así como hoy voy a hacer de dramas, va a haber pronto un especial de anime porque te aseguro que son de los temas que más me piden personalmente, mensajito, mensaje privado de todas las aplicaciones que hable sobre esto. ¿Pero por qué? Porque vos sabés que más allá de todas mis raíces eclesiásticas y mis funciones dentro de la iglesia, hay algo en mí, hay una otaku en mí, hay una dicta a los dramas en mí también que necesitas salir y conocer el mundo. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Hoy vamos a hacer un especial de dramas coreanos, ¿ok? A través de la plataforma Netflix. Netflix no es una de las plataformas que más recomiende para ver dramas ni los de otro lado, pero porque no hay mucho material. O sea, los que ya estamos adictas sabemos que hay plataformas así como existe Netflix. Bueno, existe la misma versión, pero todo asiático. Pero decir, mira, no llegué a ese punto vicio, o tengo Netflix en la tele, tengo Netflix en la compu, o tengo una cuenta y me la estoy pagando. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estás de las tachorías de algún conocido. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy te voy a pasar 5 dramas y un plus. Y si llegas al final del video, en el bonus track te voy a recomendar una especial, una peli que tenés que ver. Está en Netflix también, una peli coreana excelente y bonita, pero tenés que llegar al final del video y ahí te viene, te viene el regalito. Entonces, empezá por acá, que están muy bonitos, al menos a mí me gustaron un montón. Y si ya los viste, por favor, dejame en comentarios qué te parecieron, a ver si tengo buen gusto o no tengo buen gusto, aunque creo yo que menos en hombres, en el resto tengo el mejor gusto del mundo. Y si no te suscribiste, suscríbete. Y si no le diste, no sé, en la suscripción, por acá. Y si no le diste like y te ves que te gusta el video, dale like, hace lo que te parezca porque es de tu canal, mi amor. O sea, si explota o no explota, es cuestión tuya, porque es un canal que hago para vos. El primer drama que te recomiendo es El Amor es un Capítulo Aparte. En coreano, si mal no lo estoy leyendo, si mal no lo leo, perdónenme, hace un anime de nada más que estoy en coreano y es muy difícil. Ese sería el nombre coreano, El Amor es un Capítulo Aparte en español, lo encontramos en Netflix y es un drama, cosa hermosa, se trata de un amistad, de una chica y un chico que son amigos, él trabaja como escritor, ella viene de una familia que se disolvió y quiere volver a trabajar, quiere darle una mejor vida a su hija, así que se arma ahí una cosa preciosa, te lo recomiendo, es uno de los primeros que te voy a recomendar, súper entretenido, súper linda historia, atípica y me encanta. Atiendo. El segundo drama, y no estoy yendo por orden, no estoy yendo del más lindo al más feo, elegí cinco dramas que son completamente diferentes el uno del otro, tienen su todos, todos me gustaron, hay un preferido, bueno sí hay un preferido, pero no lo puedo decir, porque todos son muy bonitos. En este drama, me encanta, se llama Gon Haeryon, la historiadora novata, tiene también su nombre coreano que es Shinip Sawan Gon Haeryon, lo estoy leyendo en coreano y realmente me encanta, se trata de una chica que no quiere, su sueño no es casarse con alguien, en esa época la única realización de una mujer era casarse y formar su propia familia y ya está, vivir para su familia, ella quiere decir algo más que eso y va en contra de los ideales preestablecidos por la sociedad de esa época y se inscribe para ser una historiadora en el Palacio Real. ¿Qué ocurre más adelante? La historia te lo dirá, pero es muy bonito y trabaja mi sobrino Cha Ungu, es una de las menes más lindas que para mí existen, es él y actúa súper cute. ¡Excuse me! ¡Excuse me! Tercer drama que quiero recomendarte es Sheep in the Trap, es un drama súper clásico, es un drama, creo que ya tiene unos cuantos añitos, bueno, me equivoco, creo que es de 2017, tiene una historia súper rara, todo pasa en la facultad, hay muchos que les encanta el personaje principal, otros se terminan enamorando del personaje secundario, así que va a poder ir por la vida. Nombre coreano, voy a intentar decirlo, sílaba a sílaba, porque tiene una botana que sale como muy hermosa, para aquellas que estudian coreanas, ¿me entienden? El nombre coreano es Sheep in the Trap. Jesús, tengo que estudiar más, bueno, porque no creo que es humanización, leo el ángulo que tiene su complicación, creo que este video es muy pesado. Y se trata de una historia, una piba con una vida re triste, una historia re fuerte, ¿no? Que un chico raro, ¿no? Súper popular, pero muy misterioso, la empieza a acercar a ella, ella no entiende el porqué, y está ahí como en un trío amoroso entre el protagonista y el coprotagonista que quiere estar con ella. Realmente te recomiendo si no viste este drama, Míralo, She's in the Trap, es buenísima. Worldwide, Hands Up, yeah. El siguiente, que creo que es el cuarto que te recomiendo, que, bueno, no voy a decirte, pero es uno de mis favoritos, de todos los que vienen este año, entre año pasado y este, es un clásico, se tiene que hacer un clásico de los clásicos, es genial, es súper genial. Es Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, también conocido en inglés, se llama Crash Landing on You, en coreano esa, la que es Gulljicha, esto es más fácil de leer, y realmente me encanta, se trata de una empresaria, súper empresaria, que así por esas cosas que ocurren solamente en los dramas, y para poder meternos en escena, hace una prueba de un producto, hace la prueba de una vestimenta que ella quiere vender, se sube un paracaídas, hay una tormenta ahí, huracanada, que la hace volar de Seoul a Corea del Norte, y aterriza en Corea del Norte, y es encontrado por el papi chulo, que es el protagonista, aunque a mí me parece más bonito el personaje secundario, pero ya estoy viendo la guerra acá, me van a apuñalar, pero bueno, en el caso igual, es un clásico de los clásicos de los coreanos, que trabaja como soldado, y la tiene que deportar, pero en esto de que quizás le puede ocurrir a ella algo, intenta ayudarla para que vuelva a su país, lo más segura posible, y comienza ahí toda una historia súper linda, me encantó, disfruté este drama a morir, y no solo eso, vine cada capítulo, vine con una partecita extra, y con un bonus track que me encanta, y te mete un poquito más en la historia, así que te lo recomiendo. Quinto, ahora llegamos a los últimos de este especial dramas, que hay dramas en Netflix, quizás volumen uno, porque hay varios que este, Netflix se puso a las pilas, se puso a las pilas, entre está bastante porquería, y ahora mira, hasta los produce y todo, bueno, el quinto que me ha gustado muchísimo, y es un clásico, y es ese típico drama, donde el muchacho se enamora de una nuna, y ahí las nuna decimos, aquí estamos, es something in the rain, bajo la lluvia, es excelente, me re gustó, su nombre coreano es, y se trata de, una chica, así con una vida, así como que ya, se le vino abajo, la pareja, su vida, estaba ahí, y de repente, como en los dramas, puede ocurrir, porque esto en la vida real, no ocurre, ¿por qué no ocurre? con el hermano, su mejor amiga, regresa como una bomba, un caramelito, para desenvolver, y nada, ella lo conoce, y está el prejuicio este, de pero yo soy más grande, eres más chico, lo trato como un nene, no lo trato como un nene, y el drama resulta ser, súper bonito, súper lindo, es un poquito así como, esas cosas que los dramas no tienen, si viste el drama, como que, este es un poquito más bulento, más latino, ese drama este, pero súper lindo, súper lindo, así que, te lo recontra, recomiendo, vos que llegaste hasta este final, te lo mereces, el bonus track, es una peli, que te quiero recomendar, que está en Netflix, que se llama, Forgotten, ay no te puedo explicar, lo que me gustó, lo que me gustó, esa peli, el nombre de, en coreano sería, Gyeogae Bam, realmente me encantó, la disfruté, estuve así, toda la bendita película, y la verdad es que, no te puedo decir, de qué se trata, porque gira todo el tiempo, la trama, así como en los videos, perdón, en los puntos anteriores, te dije, más o menos, de qué se trata cada drama, bueno, en este no hay forma, porque todo el tiempo, cuando crees que, ah ya sé lo que viene, ay giró de vuelta, ¿qué ocurrió? te va a tener todo el tiempo, así la película, tipo, oh my god, es una película de suspenso, una muy buena historia, y es uno de mis actores, favoritos, de todos los favoritos, favoritos, el protagonista, así que te lo recomiendo, gracias por estar, si te gustó, y si llegamos a muchos, me gusta, me pete cuántos me gustó, todavía no se voy a definir, cuántos me gustan, vamos con, especial de dramas, volumen 2, querría ser también, sí dramas, porque dramas chinos, hay muy buenos, eh, 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 Gracias.